De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa El amor que nos envuelve y la misma canción Es el sueño que me espera, una espera que se sueña para todos una fiesta y para vos mi corazón Co, 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 corazones contentos, co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo que te gritan, te quiero Que, 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 que se junten las manos Que, 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 que te sientas de mano Que, 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 que no te matas nunca para vos mi corazón Para vos mi corazón Para vos mi corazón Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chiqui 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 Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui 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 chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca